Calles cerradas, vacías calles, vacías calles, vacías calles, vacías calles, Calles en la soledad, en su abrupta amplitud, sola, sola en el recinto enano de un cuarto de apenas metros, mientras miro por la ventana el vacío, ventana el vacío, ventana el vacío. Mientras la ciudad duerme y se limpia de gentes de sodas, de chicles y legañas, de espantos masificados, de palabras, de anuncios y figuras en una cacofonía completa y barroquísima ahora, sola y en silencio limpia de mí misma en su obscena sumisión a muchedumbres, ahora obsoleta en su reflejar de humanos escondidos aferrados a su espacio, a sus miserias, a su Netflix y control remoto. Remotamente huidizos mientras los pobres mueren, los viejos mueren, la gente sin recursos ni posibilidad de espacio muere, mueren y morimos solos, sola en espacio y muerte, y muerte que en virus queda. Vacía en calles. El virus queda.